Mi nombre es Elliot DeLeón y soy guitarrista profesional guatemalteco. Inicié a tocar guitarra en 1997 a los 9 años de edad y actualmente llevo 25 años de trayectoria profesional. Estudié en el Conservatorio Nacional de Música y también una carrera de magisterio musical en el Afrado Colón. Música Me gusta ser versátil en la guitarra y me gusta también particularmente tocar música de marimba en guitarra porque siento que es una música que acá en Guatemala se ha ido perdiendo los valores y la costumbre también de escuchar ese tipo de música y tocarla en la guitarra es algo muy especial para mí y puedo transmitir por medio de la música a las personas mucho de la cultura que en Guatemala hay. Música 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 Básicamente toco cualquier ritmo y cualquier género que me proponga. Siempre he sido, como lo he venido diciendo, muy versátil, como por ejemplo tocó Gossanova, Música Música Jazz Música Rock Música Blues Música Marimba en guitarra, pop Música Y música latina también, que abarca géneros regionales como banda, bachata, reggaetón, cumbia, etc. Que es bastante novedoso, ya que no es común escucharlo instrumental en una guitarra, ya sea eléctrica o acústica. Música 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 He tenido participación con varios artistas nacionales como Fabiola Rodas, Música Música Pablo Chuk Música 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 Y Ale Mendoza, y también he tenido participación con artistas internacionales como Edwin Luna de la Tacalosa de Monterrey. Música 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 He tenido la oportunidad de presentarme en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Gran Sala Efraín Recinos y también en la Sala Hugo Carrillo. He tenido la oportunidad de presentarme también en el Parque Central para la Municipalidad de Guatemala, así como también en la Feria de Ocotenango, en los recientes eventos llamados Cuscún, también de la Municipalidad de Guatemala, en aniversarios de Radio Faro Cultural, en numerosos conciertos con artistas nacionales e internacionales, y en varios países de América como México, todo Centroamérica y Panamá. He alcanzado varios logros en mi vida y es algo que me anima a seguir adelante, y entre ellos les puedo mencionar el primer lugar en Guitarra Clásica en Juventud 2002. También fui condecorado por Fundación GIT y la Hemeroteca de Guatemala como Artista Revelación del Año en 2007. Y en 2019 recibo el Premio Danzarín de Oro como recompensa a mi trayectoria como guitarrista profesional. A lo largo de mi carrera he participado en muchos medios de comunicación, tales de radio como de televisión. He estado en Guatevisión, también he estado en TV Azteca Guatemala en el programa Que Chilero, y actualmente tengo un segmento en el programa Café AM de dicho canal. Gracias.